¿Quieres comunicarte en lengua de señas mexicanas y convivir con la comunidad sorda? La UES te espera los sábados a partir del 10 de septiembre. Mayores informes en www.ues.mx o por mensaje de WhatsApp al 6624-205026. La UES comprometida con la inclusión. Soy UES, soy Berrendo, nada me detiene. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!